hola muy buenos días buenas tardes o buenas noches de acuerdo al lugar donde se encuentren para todos aquellos hermanos cubanos de buena voluntad hoy he decidido de dar a conocer un documento que hace ya bastante tiempo yo elabore con vistas a la creación de una plataforma de no diré de unidad sino de consenso vamos a llamarlo para una que exista una mesa una plataforma de consenso entre todas las personas de origen cubano de ciudadanía cubana que queremos un cambio positivo para para cuba el objetivo de este documento es organizar este este consenso crear las bases para que se sienten los diferentes grupos de oposición todos los miembros los representantes de la sociedad civil que puedan existir tanto dentro de la isla de cuba como fuera de cuba creo y soy optimista con esto creo que si se logra que nos sentemos y que discutamos todas las las pautas que presenta este documento creo que es una herramienta muy útil y que puede conducir a la creación de esta plataforma que tanta falta nos hace y que es la herramienta fundamental para que seamos tenidos en cuenta que hasta ahora esto no ha ocurrido como todos sabemos el gobierno dictatorial está reconocido internacionalmente es el que cuenta con el apoyo diplomático internacional está reconocido incluso por los propios estados unidos de américa y bueno es una creo que es un poco infantil cerrar los ojos ante esta realidad y pretender que que no es un gobierno reconocido tristemente injustamente es reconocido porque en realidad es un régimen de facto es un régimen ilegal como vamos a estudiarlo ahora en el documento y es en definitiva una dictadura una dictadura de corte supuestamente marxista leninista que en definitiva es la dictadura de un grupo de personajes que se han estado enriqueciendo y manejando la opinión pública del pueblo de cuba y manejando los destinos del pueblo de cuba a su antojo y que por supuesto han traído las ruinas económicas y la ruina cultural y moral del pueblo cubano yo voy a dar a leer voy a dar voy a dar lectura a este documento no importa si lo hice yo o quien lo hizo yo lo elabore hace ya alrededor de un año más de un año posiblemente este documento estaba destinado a ser leído por los distintos grupos de la oposición para que le hicieran las reformas pertinentes lo que consideraran pertinente y para que fuera adoptado con vistas a crear esta plataforma y que de esta plataforma surgiera 12 quizás no creo que hagan falta más representantes de la oposición cubana que puedan adquirir la representación necesaria para exponer los derechos del pueblo cubano que es algo que no tenemos hasta el día de hoy no lo tenemos y por eso somos un reguero de organizaciones que cada cual lucha por su lado y esto es vergonzoso y es una cosa que debe terminar voy a darle lectura al documento el documento está dividido en tres partes fundamentales la primera es el por qué por qué se hace esto porque es necesario hacerlo la segunda parte que es la demostración de la ilegalidad del régimen imperante en cuba y la tercera viene siendo una especie de hoja de ruta para lograr esto y cómo culminaría voy a continuación a darles lectura al documento lo voy a hacer público porque creo que ya el tiempo en que debió haber sido un documento interno creo que ya pues ha pasado y creo que ya es momento de darlo a conocer públicamente y que se le se le dé la utilidad que porque es una es una lástima que sea un documento que está en el fondo de una gaveta y que puede ser de alguna utilidad pienso que tiene todos los puntos necesarios todo lo que nos hace falta para unirnos en torno a lo que consideramos necesario a lo principal a lo que de veras importa no a los detalles nimios y bueno vamos a vamos a leerlo empieza así y esta declaración sería la siguiente declaración conjunta nosotros representantes elegidos de organizaciones cubanas que luchan contra el actual régimen totalitario que se encuentra en el poder en nuestra patria y reclamando la liberación de todos los prisioneros por razones políticas y de conciencia primero conscientes de que el estado de deterioro económico legal social y político imperante en cuba debe terminar 1.2 que el pueblo cubano ha sufrido y continúa sufriendo los efectos de un gobierno ineficiente que no se ha hecho garante de una vida digna para el ciudadano en correspondencia con la libertad personal ni con la propiedad privada sobre su creación intelectual material y sus beneficios 1.3 que los derechos civiles del pueblo cubano han sido y son negados en sus formas más básicas 1.4 que quienes ostentan el poder en el país son violadores de la misma declaración universal de derechos humanos de la cual son signatarios 1.5 que el sistema imperante de partido único limita las libertades de la sociedad civil cubana el libre ejercicio y funcionamiento de los poderes legislativo ejecutivo y judicial y por tanto el poder soberano del pueblo para elegir entre líderes y gobernantes con libre autodeterminación 1.6 que desde el departamento de seguridad del estado se emiten y ordenan un cúmulo de regulaciones de estricto cumplimiento a ciertas instituciones como son el ministerio del interior la fuerza amada revolucionarias la policía nacional revolucionaria y otro etcétera que permiten posteriores actuaciones arbitrarias represivas y violatorias de la declaración universal de derechos humanos por parte de funcionarios del régimen que actúan por encima de una constitución que prácticamente es inexistente mediante normas y procedimientos instituidos por leyes sustantivas y adjetivas 1.7 que la justicia social es desigual inhumana inconstitucional ilegal e ilegítima en cuanto la contraloría general los tribunales y fiscalías no tienen independencia funcional y sus operadores solo están para obedecer un mandato único y no lo regulado en las leyes permitiendo así el abuso constante e indiscriminado del poder lo cual ha degenerado en un estado de derechos desleal y de indefensión para el pueblo cubano 1.8 que no existe una democracia en cuba segundo por cuanto 2.1 el régimen establecido en la república de cuba desde 1959 es ilegal por las siguientes razones inciso a los textos pretendidamente constitucionales promulgados y establecidos desde la ley fundamental de 1959 la constitución totalitaria de 1976 hasta la actual constitución de 2019 más totalitaria aún son ilegítimos y anticonstitucionales atendiendo a que la soberanía radica en el pueblo y en su libre autodeterminación de decidir y elegir cuya máxima expresión lo expondrá en su poder constituyente único realizado visto y ejecutado con la constitución de 1940 que de modo exacto regula en su contenido el proceso de reforma y su ejecución paso a paso inciso b el surgimiento de la ley fundamental de 1959 se realizó de manera arbitraria e ilegítima al no instaurarse el nuevo régimen provisional bajo la norma constitucional de 1940 vigente y para ello se acogieron a estatutos empleados durante el gobierno de facto de fulgencio batista que suspendía tales procedimientos para constituirse y crear entonces mediante el acta revolucionaria el consejo de ministros y dotarlo de poder de modo ilegítimo y contrario a lo establecido en el procedimiento de la constitución c las continuas violaciones constitucionales han evidenciado un poder ilegítimo en tanto la historia ha demostrado que nunca se realizó un proceso constituyente a tono con lo pautado en los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo 286 de la constitución de la república de 1940 a partir de las cuales tendría que convocarse a elecciones para delegados a una asamblea plebiscitaria y se impidió que los congresistas pudieran ser delegados asegurando así el carácter originario de la misma y a conciencia que de hacerlo descartarían la participación en la asamblea de importantes figuras revolucionarias que ocupaban cargos en el nuevo consejo de ministros y por otro lado se atentaría contra la unidad de la fuerzas políticas revolucionarias que colisionarían criterios en una asamblea constituyente acción que se ha llevado a la cava a cabo hasta nuestros días en cada texto constitucional bajo acción coercitiva y coactiva limitación de derechos a la libertad de criterios y de expresión bajo un mando único y centralizado que imposible imposibilita la libre determinación del pueblo cubano amenazado a conciencia por los resultados y consecuencias si desearan actuar para una verdadera constituyente democrática como la que se estableció en 1940 inciso d el sistema de partido único es incompatible con un sistema de estado de derecho con disfrute pleno de libertades a vida cuenta que el conocimiento para una cuba mejor no está en una sola persona o en un grupo de personas limitados en decir lo que piensan y a reprimir su pensamiento por la obligación a obedecer consecuencias de no aprobar el mismo orden axiológico creado como religión y como resultado para un modo de pensar diferente inciso e la necesidad de un sistema pluripartidista con reconocimiento y creación de partidos garantizaría el verdadero estado de derecho con los que se identificaría el pueblo para la construcción de una cuba mejor y de donde saldrían de manera legítima los actores del futuro junto a variables y criterios prácticos con libertad conforme ocurrió con la constitución de 1940 necesidad que hasta hoy se hace evidente en control de decisiones políticas económicas sociales administrativas judiciales y constituciones que hoy se ejecutan como un único partido en contra del orden y la razón social inciso f el pueblo cubano no goza de dignidad en ninguno de los servicios públicos establecidos bajo el imperio fetichista de la gratuidad y con falacias ideales mientras un gobierno imperante distorsiona y niega la información de las cuentas produciendo en realidad un robo y desvío de fondos públicos del uso conforme a sus intereses políticos y personales de las entidades públicas y la explotación continua del capital humano inciso g el trabajo no representa para el ciudadano la obtención de un salario justo y digno no contribuye con los dineros suficientes al desarrollo personal y a la manutención familiar la seguridad social está comprometida y limitada a los intereses del régimen se establecen pensiones miserables y estar todo este proceso afectado por la existencia de una dualidad monetaria que impide acceder y consumir en la misma moneda que devenga el trabajador quien además es privado de la propiedad personal de su creación material intelectual y se le impide el disfrute de su beneficio y la obtención de dinero como fruto de su trabajo inciso h la educación debe ser libre y no debe estar sometida a adoctrinamiento de ninguna clase el acceso al estudio de las distintas profesiones no debería estar sujeto ni ligado a ninguna política o religión sino al esfuerzo y mérito personal basándose en el apego a la libertad personal inciso y la libertad religiosa debería estar totalmente garantizada mientras se trate de doctrinas que no prediquen en ninguna forma el racismo la violencia la superioridad de unos ciudadanos sobre otros o la degradación por motivos de sexo discapacidad o impedimento físico inciso j ningún barrio reparto municipio provincia o zona del país debería estar regulado por ilegalidades y prohibiciones de paso residencia temporal o permanente como las zonas congeladas siendo únicamente la voluntad y poder adquisitivo de cada ciudadano el que le permita elegir dónde residir a su libre albedrío inciso k se deben reconstruir las infraestructuras sociales y la economía nacional propiciando una inversión tanto nacional como extranjera equilibradas y justas estimulando el crecimiento y la creación de empleo sin menoscabo de la soberanía nacional inciso l los partidos políticos deben autofinanciarse inciso m los medios de prensa escrita televisiva radial o en la red no deben estar sujetos a limitaciones que vulneren la libertad de expresión tercero declaramos 3.1 que el propósito básico de cada una de nuestras organizaciones es el mismo la terminación del sistema político de partido único imperante y el establecimiento de una democracia representativa real con separación de poderes que la libertad de expresión reunión asociación y manifestación deben ser inviolables mientras no exista destrucción o daño de bienes públicos o privados 3.2 liberación de todos los presos de conciencia 3.3 convocar a un gobierno de transición 3.4 celebración de elecciones libres 3.5 con la firma del presente documento los representantes libremente elegidos de cada organización política declaramos a su vez un pacto de consenso para en las circunstancias presentes formar una plataforma unida que represente a cada una de nuestras organizaciones y a otras por formarse que se incorporen a esta declaración 3.6 esta plataforma será la representación que estará destinada a cualquier negociación o acuerdo 3.7 cada organización representada en esta plataforma se compromete a no iniciar por separado acciones o negociaciones que impliquen cuestiones definitorias para el futuro de la nación 3.8 nuestros métodos de lucha y exigencias son de naturaleza cívica y pacífica rechazando cualquier llamado a la violencia entre cubanos y haciendo énfasis en la solidaridad y la concordia pero a la vez con una determinación irrevocable y poniendo los intereses de la patria en primer lugar reconociendo el derecho de todo pueblo a la vigilancia y a la rebelión contra su opresor 3.9 la presidencia de esta plataforma o pacto de consenso será rotativa y por el periodo que se acuerde 3.10 y final esta plataforma podrá ser disuelta al finalizar el periodo transicional y siempre antes de la celebración de elecciones esto es todo el documento pienso que más o menos se le pueden hacer enmiendas se le pueden hacer de sugerencias yo espero que todos los que lo reciban por favor las personas que deseen recibirlo por escrito que me lo hagan saber y bueno pues yo les voy a enviar el el documento lo voy a tratar de poner en un lugar asequible en facebook o en ya veremos en el mismo mismo telegram vamos a ver yo lo voy a poner y entonces por favor que lo miren que lo lean detenidamente que lo analicen si sobre todo si hay personas que son que tienen conocimientos legales también pueden darle un poco más de forma y bueno pero yo pienso que es una herramienta que puede ser útil y bueno está firmado digitalmente no por un tema de ego a mí no me interesa que se me reconozca como autor de nada sino por el simple hecho de que no quiero que se modifique y por eso está firmado digitalmente electrónicamente es la simple razón para eso bueno los dejo a la consideración de todos yo creo que era el momento de hacerlo público les agradezco mucho la atención y bueno pues nos vemos hasta la próxima